Seguimos a ver... Si no se pueden ver la concreta... ...si no ordenan las pericias. Uno lo recibe después de la醍 original examinando la concreciera y lo divido en las políferas. Vamos a ver... Primero están las propias. Que son las del lugar tiempo y no decíamos propias porque las podemos sustituir. Por unas perias. ¿Vale? Por ejemplo, voy a empezar por las de tiempos. Si queda la concentración en gramos partido litro, va introducida por la ciencia elemental, pero confiero que suene apenas, antes de que, mientras que, siempre que, tan pronto, después de que, entonces sobre todo, ¿cuándo? Cuando miramos, si queda, si os da gramos partido litro, si habíais, esto es típico de vamos, ¿vale? ¿Está hablando ahí con un gordo? No, 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 soy paz. Se vuelve, vuelve otro día, ya está ahí. Pues proceder, cuando miramos, proposición subordinada pervial temporal y las perviales hacen funciones con el gordo. Es una función o algo dentro de todo, yo no la separo de uno, esta es una función dentro de las propietarias, ¿cierto? Como todas las propietarias, no se separan, ya es que depende de tu profesor. Yo siempre lo que digo es que tú lo hagas, tú lo hagas como tiene tu profesor o profesor. Y el sujeto es, los afortunados están en la obra. La subordinada adjetiva va a ser un sintoma adjetivo, pero que en todas las cosas actúa como sujeto, puede actuar como sujeto. También pueden ir... Las adjetivas, ¿vale? Porque las adjetivas son complementos de tía, son complementos del nombre. ¿Y hay que poner ese complemento que es? También pueden llevar un infinitivo precedido a la policía o al buscar las llaves descubierlas. O sea, cuando buscaba las llaves descubía el nombre. ¿Puede ser un genuino? Un genuino, se ducha por la mañana cantando hasta el suelo. Se ducha por la mañana mientras canta hasta el suelo. Un cuarticipio, terminado el riesgo principal cortaron el agua. Cuando terminó el riesgo principal cortaron el agua. Puede introducir por las formas no perdonar el suelo. ¿Eh? Ahí la... a ver, sería la que se puede incluir con el... Cuando, ¿viste? La forma verbal sirve de introducción. De lugar... ¿Cómo se puede diferenciar de la materialidad y el santismo? Porque eso... Mira... Solo se puede sustituir... Por eso... Porque no se puede sustituir por eso. Y en el que hay una... Que no se puede sustituir por unas bérgidas. Esas son las que... Estas y después... Estas y después... Estas y después... Estas y después... Es el nexo. Este nexo... Estamos hablando de la... De lugar... Desde el punto de vista formal... De lugar... De lugar... De lugar... De donde... De, donde... De, donde... De, donde... De, donde... Yo me quedo con sulla cabeça... DIixelia... Llegamos... Que afilaste? Hasta donde pudiste. o sea que este aquí dos verbos no este eso nos da como chiquillo seguimos en el proposicion subordinada a ver digas quien el proposicion de y te da en cuenta nosotros este es un sistema verbal a ver en este caso una preposicion una preposicion o sea que no tiene porque empieza a poner inicio podrían poner aquí la pervial y poner preposicion mas pervial los transportistas o sea esto es el sujeto esto que sustituye a esto es el sujeto los transportistas están en vuelo de modo de modo en este caso de modo va introducida por los verbos según conforme según que y como lo hizo como le salió como de ahí es verdad lo que dice que se puede sustituir las propias se puede sustituir por un aperio es decir que se puede sustituir por así lo hizo así en las de lugar por allí o aquí y la de tiempo por ahora entonces son las mas fáciles y puede decir lo hizo así con todo oye en una proposición con subordinada pervial de modo concretamente lo sabemos ya analiza esto como sería el nexo él o ella lo hizo todo esto lo hizo como a él o a ella le salió verbo de eso si me interesa a algunos reconocerlo y ahora vienen las que no lo son las que no son propias es que aquí no se distingue de propias o sea lo ponen así pero no le ponen propias las propias son las que ponen y eso no se pone en ningún lado el que lo de que son propias no se pone en ningún lado no 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 depende de tu propias no de unirse con o sea lo bien oye y el como porque lo ponen en núcleo en eso en eso oye pero la hay que aquí con nuestro trabajo mañana te va a pero me voy a el lo que has el lo que es el lobo directo no lo que es no aquí la tengo otra manera más fácil con otra fórmula lina de sacarla ya lo voy a hacer ¿Qué pasa? 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 Joder, tío. Se ha hecho tomado media hora, media vista y agafista. Que seguro que ha estado con chaval estudiante. Sí. ¡Joder! Es medio en el caso. A ver. ¿Ya? ¿Diez? Dos minutos y ahora el móvil. Hay horita de móvil. La medida de un flúo del móvil es de 5 horas. La psicólica de móvil. No hay más. Causal. ¿Qué indica la causa? ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Debido qué? ¿A lo qué? Esa sería la propia. Lo hago. Lo hago. Típico de los chavales como este. ¿Qué cantidades hay en estas cantidades? Claro. ¿Sabes lo que la concentración es esa? Me voy. Es media hora. Yo sé trabajar. Es cierto. Lo siento. Lo siento. Aquí no se puede sustituir por ninguna perna. Es el nexo que no se analiza. Pero es que yo que siento podría sustituir por eso. Sí. Pero por eso no es una perna. Por eso no es proque. Ya, pero es que por eso hubiera... A que me pueda colocar porque no hace sentido. No, porque no es un nexo de sustantivo. Pero imagínate que pusiera solo por, entonces se iría siendo... Lo hago por amor, sería completo de sustancia de causas. Pues podía ser atributo, atributo, sujeto o sujeto? No, sujeto. Sabes, tú sabes, el sujeto de esta es tu. Atributo. Por ejemplo, me pusieron una multa por no respetar una señal. Se podría sustituir una multa por eso. Entonces, por eso, no sé yo si eso podría ser subordinado a tu sustantivo. Se activa en truncia por no reposición. No es aplicable a pulsar. Pero por aquí me pusieron una multa por no respetar una señal. Yo no lo voy a hacer. Es que yo qué sé. Es que yo estoy viendo que me la van a poner y ganar esa a mí. No sé si voy a... Yo no lo voy a hacer. Que le ha dicho tu profesora te ha dado eso. Es que la profesora solo le ha dado un día de apreviar. ¿Pero ha dado eso? Sí. Yo digo que es sustantiva. Y si quieres apreviar, pues apreviar y ya está. Entonces, si una sustantiva es como un infinitivo introducida por una reposición, pues será apreviar. Yo no lo voy a decir. Pero de las dos formas estarían. No. Si ahí te pone que has apreviado, no te pone que apreviado. Pues... ¿Qué te hace todo el juego? El de las fiestas. O sea, que de las fiestas es un complemento del mundo. Están diciéndonos... Piensa más en la función. ¿Qué es complemento de circunstancias de causa? Pues si es de causa, va a ser apreviado. ¿Vale? Ya está. Y en sustantiva, si es complemento directo, si no lleva preposición. Pero de los otros directos... ¿Quién pronunciará? ¿Quién pronunciará? En realidad. En estos otros directos. En el caso de los diegónas. ¿Vale? Hay un que ver de la principal. Consecutiva. Consecuencia. Claro. Que va a significar, que sí. nexos, por aquí viene por lo tanto pues con que, de manera que por consiguiente luego de ahí que en consecuencia si es que no respetaba las reglas por tanto lo he hecho y el problema que será una de las órdenes las preguntas las preguntas siempre y cuando sepa ir a la forma y sería como poder tener un tarjet de consecuencia no lo ponía eso no sería leche o lo heche sería leeno a él él fue echado por mí ¿qué sería de qué? ¿qué sería leí? pero si pusiera le heche sería indiretso no, no creo que leí no, no, porque no es un tupero popular tío ah, vale, con chistón es bueno, le heche un polvo a Christian Grey no sería indirecto Christian Grey sería directo pero porque sería necesario ponerle el ley no, le heche un polvo no le va a decir lo heche un polvo no, por eso sería lo mismo el ley indirecto y el polvo directo que Christian Grey es indirecto son unos problemas la cita buena, seguro mis alumnos ustedes no tenéis una beca allí le llaman beca un acto que os ponen lavandita y eso ¿qué años? la relación con el millo de mi grupo no va imagínate hasta ahí es que no hacemos nada es que no llevan a ningún lado es que eso mil años pasados yo no llevan a ningún lado y se nos decía todo lo que nos hacía es que vamos a poner carrucadas y la gente se quedaba más chica bueno yo no lo digo yo lo veo luego pero no es lo mismo decirse a los alumnos de este curso que yo quisiera no, pero que no quieren hacer nada es que yo quiero organizar cosas y así y no ¿cómo irá de dónde? vamos a ver cuando va ahí tiene que tener 5 euros y no sé qué ninguno te da 5 euros pero tiene que tener papeles hermanos no tiene papeles hermanos no, no, no no, no, no y después se quejan claro, y ahora es que no nos queda es que no es que no nos tiene en cuenta o no somos de PPB chicos si es que cada vez que os digo algo es que no condicional eso es lo que me gusta nada ¿cómo? ¿qué? no no dice sí nexo sí ¿cómo? siempre que a menos que no si no 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 una hora me dio la de vuelta sigo no no una hora me dio la de vuelta Otro. El Banco Mundial renunció y el final a su vida vinculés. Amor, proposición, subordinada, peruvial condicional, complemento de sustancia condicional, yo no lo he visto nunca. ¿Qué ponéis ustedes? ¿Qué? ¿Qué ponéis vosotros? ¿La complemento de sustancia condicional? Yo no lo he visto. Es que no hemos dado, no hemos hecho análisis ni nada. No lo he visto, la va a estar mandando a la fechilla, pero no he puesto... no sé. Quédate, me digo, quédate. Yo no sé qué ponéis, ponéis solo lo de condicional y lo tanto. Condicional. ¿Tú no se le ponéis? Sí, yo siempre hemos, lugar de tiempo, de modo, de causa, de consecuencia, pero la condicional es una cosa. No, 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 no. Y claro, no, 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 no. El T.S. ¿Qué sería? Yo creo que es pronominal, quedarse, quedarse tú, etc. ¿Entonces a quién se pondría pronominal? No. Ayer era lo mejor, hoy nadie lo vea. Final. Final, ¿qué? Final. Esa es la finalidad de las temprísticas, ¿para qué?, ¿acción de qué?, ¿con objeto de qué?, ¿con objeto de qué?, ¿te puso la esposa para que te doliera? Yo estaba tardando en el poniado... Para que me doliera, me gustaría, ¿ca? El vivir produce cáncer. Proposición sobre la pericola final. Con pérdido de constancia y finalidad. Y como te digo, es que para mí va adentro de la otra. Te puso la esposa, lo puede ser directo. De ahí a ti, lo puede ser directo. Él, porque es Grey, ¿vale? Y esta gente se sentaba mal peligrosamente. ¡GREEEEEEEE! El complemento de finalidad que existe. Sí, sí. Anda, que la tía no... No tiene que estar tranquila ahora. Contexto, millonaria para mí. Pues Luis, el 2,5 es este. ¿De qué sale? ¿Tú te imaginas? Si sería C por... Que eres millonaria, ahí C es 2,5. Pero si está arriba no hay nada. Sí, 2,5 moles en 10 litros. No, pero los 2,5 es el pinta cloruro, ¿no? Esa es C, la concentración inicial. Pero que... La inicial. Es 2,5 pero de esto nada más. Sí, esa es la C. Y siempre ponemos C por 1 menos alfa, C por alfa y C por alfa. Sí, esta es C. Y esto, 2 y 3. Que es C, que eso es C. C es 2,5. Pero si es que esto no es pinta cloruro. Pero C, pero de esto sale C y C. Si la cantidad inicial es esa, que hay C por 1 menos alfa, C por alfa y C por alfa. Si C es 2,5 de la concentración inicial. Que cuando ponemos la fórmula de C y alfa. Pero si cae en el del fin de semana. Que no había nada. Al principio. En el equilibrio, sí. En el equilibrio, sí. Pero que esto no es equilibrio. No, se equilibrio. No, se equilibrio. Tiene disociación. Con ejercicio, bueno, disociación, equilibrio, disociación. Se por A y C es la concentración inicial. En el que. Ahí lo pone con diferencia. Sí. O sea, pone que los 2,5 es el pinta cloruro. Es lo que hay al principio. Y eso se disocia en dos cosas. Bueno, la concentración inicial es 2,5. Y luego al final en el equilibrio lo queda. ¿En 2,5 y 2,5? Por alfa. Imagina que es el 50%. Pues si alfa es el 50. Pues queda uno 25 de cada uno. Y el otro también. ¿En 2,5 y 2,5? ¿En 2,5 y 2,5? 0 es que está sin mixta. Lo que viene en la fórmula. Se por uno menos 1, se por A y se por A. Quizás. Ya. Concesivas. ¿Qué son las concesivas? Consecuencias. No. Las que se oponen. Esa no se le den aquí. Pero aquí sí. No. Ahora, tú las tienes como coordinadas porque aquí pone. aunque a pesar de que por más que a un cual no se quede a mí solo me quedan más aquí consecutivas y comparativas las consecutivas son las consecuencias que no hemos visto nada y que a mí me quedan más comparativas ¿no? no, consecuencias no ah, sí, sí, me hemos visto las consecutivas comparativas ah, tú dices las concesivas esas aparecen aquí atrás las que te ponen pero, aunque, sin embargo a pesar de que me quedan las comparativas ¿sabes? ahora las pongo aquí las concesivas tenemos este vino es la buena como tú decías pues entonces yo pondría la principal hasta aquí y la subordinada sería como tú decías oposición subordinada comparación comparación este vino es tan bueno como tú decías la palabra que va a ver que a la nominal nos lleva al verbo tan que es un determinante buen adjetivo y la comparación tiene que venir con Oración echa echa y echa t e Gracias.